El que apuesta a la tecnología está garantizando su futuro y el ITLA garantiza el futuro de sus egresados y sus estudiantes que hoy están recibiendo su certificado que le acredita que tienen los conocimientos básicos. Ahora vayan, busquen, no se paren porque ustedes son el presente y el futuro de este país. Muchas gracias por completar su ciclo. Nuestro conocimiento es la llave de las puertas que abren oportunidades. Es el motor que tenemos para avanzar ante las adversidades y comprender que esta es la herramienta para llegar mucho más lejos de lo que imaginamos gracias al ITLA y a cada uno de los docentes que fueron parte de esta maravillosa experiencia. ¡Seguimos estudiando! ¡Seguimos estudiando! ¡Seguimos estudiando!